Mande, pues pregúntale primero Están celebrando el Día de Muertos Y aquí andamos A ver si les gusta este video ¿Lo encontraste? No, me quité el otro Voy a buscar algo de comer porque ya hace hambre Aquí ando con Jackie Jean Hola Saludos a donde quiera que te encuentres Vamos a ver que encontramos Hoy ande busca pero de comida, no de cosas Está malo Está malito Déjame les muestro este carrito Parece de policía O que os lo encuentras Quiero decirle Que os lo encuentras Chau, ¿Ven a ver si quiera pronto? ¿Cómo es? ¡Gracias! ¡Buenasieras! ¡Señor! ¿Qué les parece? Está chido, ¿no? Así se mira. Y aquí hay otros. Muchas gracias. Seguimos con más música. Aquí tenemos un grupo. Este es sencillo, con sabor a México. Estamos en los primeros lugares. México, con sabor a México. México, nominado con tres previos. Sandra, la voz romántica. ¿Cuál es su canal de YouTube? Sandra, la voz romántica. ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Estamos muy remánticos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es de la misma! ¡Es de la misma! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!